Gracias compañeros, así es, y es que como ustedes lo mencionan, excelentes noticias, me encuentro con Kevin Hernández, él es asistente de la Dirección Ejecutiva de Árboles de Justicia, porque se abren las puertas, así como lo escucha usted, se abren las puertas del Centro de Refugio para dar ayuda humanitaria a todos los migrantes de paso y brindar alternativamente servicios de reinserción social para la niñez, excelentes noticias para los migrantes de paso. Claro que sí, estamos muy contentos por la inauguración del Centro de Refugio, así es, como usted lo mencionaba, de ayuda humanitaria, donde podemos brindar ayuda a todos aquellos migrantes de paso, a personas en situación de calle que necesitan un refugio, que necesitan que la volvamos a reinsertar a la sociedad, que le volvamos a brindar una oportunidad para que ellos puedan reinsertarse nuevamente y pues este Centro de Refugio va a servir para eso, para que ellos se puedan refugiar, esos migrantes que a veces se quedan en la calle durmiendo bajo la lluvia, sin tener un lugar cómodo donde quedarse, nosotros abrimos las puertas como árboles de justicia para que ellos puedan venir a tomar duchas, a tomar ropa nueva, a tener un descanso digno y también a poder recibir una palabra que pueda fortalecer sus corazones y de esa manera pues darles esa ayuda humanitaria que ellos necesitan. Estamos hablando que los servicios que van a estar recibiendo los migrantes de paso van a ser pues estadía, durante algunos días también, estamos hablando de comida porque vemos que dentro del refugio hay cocina y para que también ellos puedan ubicarse, ¿cómo pueden ingresar ya a esta instalación? Sí, pues es dependiendo la capacidad que tenemos, de acuerdo a las donaciones que puedan llegarnos, a las personas que traen y colaboran con todo lo que se necesita para poder suplir las necesidades de los migrantes, entonces de acuerdo a esas capacidades es como recibimos los migrantes, actualmente tenemos únicamente 20 personas porque esa es la capacidad que tenemos para poder recibir los migrantes, de acuerdo a todas las donaciones de los voluntarios, gente de buen corazón que se acerca a dar alimentación, comida no perecedera, ropa y todo tipo de... ¿Los hondureños pueden venir a donar? Claro que sí, todos los hondureños, gente en el extranjero, cualquier persona que desea donar para que este centro de refugio se siga manteniendo y sigamos atendiendo a estas personas como migrantes de paso y también personas en situación de calle de aquí mismo de Honduras, pueden acercarse al centro de refugio para que lo podamos seguir haciendo. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Residencial Plaza, primera entrada de Residencial Plaza, dos, tres casas al par de la gasolinera Puma, estamos ubicados para que todas las personas que desean venir o si usted conoce a algún migrante de paso que está por ahí, nosotros poderle hacer todo el proceso de ingreso para que de esa manera podamos atenderlos. Bien, muchas gracias a Kevin Hernández, asistente de la Dirección Ejecutiva de Árboles de Justicia. Compañeros, porque hay excelentes noticias para los migrantes de paso y es que ya van a ser atendidos con humanidad por los hondureños de Árboles de Justicia. Con este contacto, retorno con ustedes en Cámara de Carlos Soria.